Ya se conocen las dos semifinales de la minicopa endesa 2019, Real Madrid-Barça-Lasa e Iberostar-Tenerife-Valencia-Básquet. Los blancos acabaron primeros del grupo A tras imponerse a Valencia-Básquet por 101-78 en un vibrante partido en el que Jambide mostró detalles de gran calidad, triplazo con step-back incluido. El duelo no se decidió hasta el último cuarto en el que los madridistas pusieron una marcha más a ritmo de Bazaga y Mutambirua. Los Taron ya por su parte finalizan la primera fase como segundos y se medirán en semis a un Iberostar-Tenerife que no tuvo piedad ante el Barça-Lasa. Triunfó Canario por 56-79 en un duelo que dejó jugadores como este triple de Joshua Bonga y que no se quiso perder Juan Carlos Navarro. Basala-Bagayoko volvió a brillar con 44 de valoración. En los otros dos partidos de la jornada 3 estaban en juego la tercera y la cuarta posición de ambos grupos. En el A, Movistar Estudiantes y Divina Seguro Juventud protagonizaron uno de los duelos del torneo con un final de locura que se acabó llevando el conjunto colegial por 79-83. Y en el último encuentro de la jornada Gran Canaria y técnico Anta Zaragoza firmaron un duelo equilibradísimo que dejó espectáculo en la pista al IUP completado por Cani Chanda. Pero fue el técnico Anta Zaragoza el que gestionó mejor los últimos instantes de partido y se acabó llevando el triunfo y la tercera posición de grupo por 73-78. Este sábado llegan las semifinales. Real Madrid y Barça-Lasa se medirán a las 10 de la mañana, mientras que Iberostar, Tenerife y Valencia Basket se enfrentarán a las 12 del mediodía. Y por la tarde se disputarán los dos partidos que establecerán el orden en la clasificación final del resto de los equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!